En este bloque queremos destacar a una empresa que apuesta por la generación de espacios verdes y la transplantación de árboles, así también como conservar y ampliar la vegetación. Se trata de la promotora inmobiliaria ProAño ProAño, por eso nos acompaña su gerente general, Joan ProAño, qué gusto tenerlo acá. Buenas noches, bienvenido en boga. Hola, buenas noches María Antonieta. Muchas gracias. Su empresa en la actualidad construye dos conjuntos habitacionales en el sector de Pomazqui, Cira y Cira 2. ¿Cuál es la proyección de recuperación de esta zona? Cuéntenos. Bueno, esta zona, ahora que tenemos los proyectos VIP de las viviendas de interés público, estos dos proyectos son de viviendas de interés público, es decir, entre 70 mil y 90 mil dólares. Como tienen un crédito subsidiado, entonces nos está yendo muy bien en ventas. Es un sector que se ha recuperado muchísimo, aparte de toda la regeneración urbana que hay en el entorno, por la mitad del mundo, estamos cerca de la mitad del mundo, a UNASUR. Entonces, se ha regenerado urbanamente toda esa zona, es una zona que se está consolidando muy bien, hay nuevos centros comerciales, entonces es la zona del futuro en Quito. ¿Qué árboles han transplantado y cuántos? Bueno, nosotros debemos decir que la zona de Pomazqui, para los que no lo conocen, es una zona muy árida, muy seca. Estamos a las faldas del Cerro Casitagua, que fue en el que justamente hace un par de meses hubo un incendio grandísimo que afectó muchísimo también a toda la flora y a toda la fauna del sector. Entonces, nosotros decidimos, cuando compramos este lote de terreno para estos conjuntos, ahí había ya árboles que tenían 35, 40 años. Entonces, lo que decidimos nosotros es no cortar los árboles, sino más bien reutilizarlos, para lo cual hicimos un desarrollo del proyecto en el cual pusimos un parque central. En ese parque central, transplantamos todos los árboles que habían existentes en el lote y los transplantamos en ese parque central y así, de esta manera, conservamos la naturaleza. Fue un proceso un tanto arduo, un tanto complicado, pero yo creo que nos da muchísima satisfacción saber que podemos dar nuestro grano de arena, que podemos aportar en algo en la conservación del planeta. Quiero que me cuente un poquito precisamente de ese proceso complicado por el que tuvieron que pasar para poder transplantar los árboles. Bueno, nosotros no sabíamos nada de este tema porque es algo que no se hace comúnmente. Nos asesoramos con ingenieros agrónomos, con especialistas en el tema y se requiere de maquinaria pesada porque los árboles eran grandes, ¿no? Estamos hablando de árboles de 8 o 10 metros de altura, inclusive un poquito más. Entonces, en un principio hay que podar los árboles, luego de que se los poda para poder ser transplantados, para poderlos manipular con mayor facilidad. Lo que hay que hacer es un banco de tierra alrededor del árbol. Esto se le hace con una retroexcavadora muy grande y una vez que se tiene el banco de tierra, el banco de tierra hay que protegerlo para que no se desmorone en el momento de ser trasladado. Luego, mediante una grúa, se trasplanta el árbol, se lo lleva desde el lugar de donde está originalmente, ya hecho banco, se lo lleva al lugar donde va a ser trasplantado. Aquí lo que tenemos que hacer es preparar la superficie del suelo, hacer una perforación mucho más grande del tamaño del banco de tierra que va a recibir, llenarlo de agua, poner unos implementos especiales mediante tubería para que luego que rellenemos de esta perforación, se pueda seguir regando, pero no solamente regando superficialmente, sino regando hasta la raíz del árbol, mediante esta tubería que ya dejamos empotrada en el suelo y en la perforación. Una medida también de mantenimiento y conservación ya luego de este proceso. Ahora, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes con CIRA y CIRA 2? Bueno, nosotros al momento tenemos los dos conjuntos, el uno tiene 92 casas, el otro tiene 106 casas, el uno estamos ya completamente terminados, tenemos un 95% vendido y en el otro estamos recién iniciando construcción, en este conjunto tenemos un 30% vendido y tenemos esperado terminarlo hasta el próximo año, hasta el mes de mayo del próximo año y tener absolutamente todas nuestras unidades vendidas. Tenemos las mejores condiciones de crédito actualmente en el mercado nacional, nunca hemos tenido condiciones de crédito al 4.99% es una tasa de interés subsidiado para vivienda de interés público de 70 mil a 90 mil dólares. Entonces realmente pensamos que este es el momento de poder comprar una casa propia, de poder acceder a esa aspiración que tienen. El 85% de los ecuatorianos, la primera aspiración que tienen es la de tener una vivienda propia. En cuanto al coronavirus, ¿en el tema económico ha afectado de alguna forma al sector inmobiliario y de la construcción? Todavía no hemos visto ninguna afectación. Nosotros en el proceso de construcción estamos tomando todas las medidas adecuadas con respecto a esto, uso de mascarillas, lavado de manos y demás, pero hemos seguido las construcciones con normalidad. No nos ha afectado en este momento, por lo menos en nuestro tipo de construcciones que son inmobiliarias, porque la verdad no tenemos muchísimos implementos importados, especialmente en lo que es vivienda de interés público. Los implementos importados y sobre todo en Asia son muy pocos. Entonces no nos hemos visto afectados en retrasos de cronogramas ni nada. En lo que respecta al mercado inmobiliario, nosotros consideramos que puede haber una afectación en el futuro. Al momento no la hay todavía, porque este es un virus nuevo y una epidemia nueva y se están tomando todas las medidas del caso actualmente, pero siempre el mercado inmobiliario tarda en reaccionar. Es decir, los impactos de una epidemia, por ejemplo, como esta, no se los van a ver de inmediato. Si es que se impacta al sector inmobiliario, va a ser en el futuro. E igualmente, para poderse recuperar el sector inmobiliario, no es que con una medida o dos medidas se recupera al día siguiente. Todo en el sector inmobiliario tiene un ciclo de tiempo que toma. O caer o recuperarse toma un tiempo. Ok. Ahora, quiero preguntarle cuáles son sus redes sociales. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, nosotros estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, como proano, proano, ese es el nombre de nuestra constructora, constructora proaño, proaño, y estamos como proano, proano. Y la página web nuestra es www.provivienda.com.es. Joan, quiero agradecerle por habernos acompañado. Éxitos, que les vaya de maravilla con todo esto que están planificando. ¿Sí? Un gusto. Muchísimas gracias. Excelente noche. Amigos televidentes, recuerden que ustedes pueden ingresar a nuestra página web a www.telerama.es. Simplemente deben ingresar a nuestra sección en boga, hacen un par de clics y listo, tienen todas las entrevistas y el contenido en general de nuestro programa. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero regresamos.